El área metropolitana de Guadalajara fue elegida como la ganadora del desafío del Fondo Mundial para la Naturaleza. Este reconocimiento fue generado por la representación de sus planes y acciones frente al cambio climático para mejorar la vida de sus 5 millones de personas que habitan la segunda metrópoli más importante del país. Jorge Rickards, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, Capítulo México, señaló que las ciudades deben de cambiar sus métodos de movilidad sustentable, que dan la diferencia de un impacto global para reducir la huella de carbono. Habla Jorge Richard, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza. Todos trabajando para llegar a un punto de poder presentar una visión ambiciosa, aspiracional, retadora hacia adelante y que compitió contra las otras ciudades del país y por su mérito, por su nivel de ambición, por su factibilidad, ha ganado el primer lugar. Y eso ahora le abre la posibilidad de competir a nivel global contra todas las demás ciudades que están entrando este año al desafío. Por su parte, la vice-rectora de la Universidad de Guadalajara, Carmen Rodríguez Armenta, destacó la responsabilidad de las instituciones educativas para fomentar acciones entre su comunidad para acelerar la transición de las urbes a sociedades bajas de carbono y residentes de clima. Escuchemos a la vice-rectora de la Universidad de Guadalajara, Carmen Rodríguez Armenta. Las industrias, las universidades y la sociedad civil para trabajar y formar coaliciones para la construcción de compromisos y puesta en marcha de acciones inmediatas y concretas para contribuir a bajar el promedio de la temperatura global del planeta es una gran responsabilidad para todos los que estamos aquí presentes. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.